¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims Historias de la Vida. Vamos a empezar a grabar la vida de Vicente, que es la otra historia que podemos explorar aquí en este juego. Recién terminamos la historia de Rita, así que ahora vamos a comenzar la de Vicente. A pesar de ser un acaudalado empresario en redes informáticas, Vicente Márquez nunca ha tenido suerte en el amor. Durante un viaje de negocios a SimCity, Vicente ha supervisado la última parte del proyecto más importante de DRIJ, bueno, hasta la fecha, el satélite de comunicaciones Simsat 9000. ¡Ah, bueno! Tuvo un lanzamiento impecable. Se cerró el trato y las bonificaciones están enviadas. Parece que es empresario el hombre. Ahora Vicente regresa encantado a su modesta mansión en Villa Bid para ver a su nueva novia, Samantha Hernández, que le ha anunciado que le espera con una gran sorpresa cuando vuelva. Tal vez la suerte de Vicente esté cambiando. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a conocer a don Vicente Márquez. ¡Ay, Vicente! ¡Mirá las moscas! Te espera la basura ahí afuera. ¿Qué ha pasado? Es bueno volver por fin a casa después de dos semanas de viaje. A ver... ¡Ay, mirá qué bienvenida! Esa será tu novia, Vicente. Vicente. Es bueno volver por fin a casa después de dos semanas de viaje. El satélite de comunicaciones Simsat 9000 no iba a lanzarse solo, obviamente. ¡Hola! Samantha Hernández. Es genial volver a ver al fin a Samantha. Debería ir a darle un afectuoso besito en la mejilla. Bueno. Vamos a dar un besito. Besito. ¡Ay! ¡Cuántos suspiros! Bueno, a ver, dice el objetivo. Besar a Samantha. Bueno. ¡Ah! La tengo que achuchar. Ok. Tengo que achucharla. A la miércoles. ¿Así empezamos? ¡Ay, nena! ¿Y esa mano? Bueno. Parece que lo extrañaron a Vicente. Esfusivos empezamos en esta serie, ¿eh? Bueno, bueno. Ok. ¿Y todo eso? Vicente. Hace tres semanas que comenzamos a salir. Es hora de que lo hagamos oficial. Te están apurando, Vicente. Te están apurando. Tres semanas. Si ya lo quiere hacer oficial. ¡Cubaba! ¡Ah! La miércoles que se asustó. Plané nuestra boda mientras estaba fuera. ¡Ah! Bueno. Compré un adorable arco nucial con tu tarjeta Titanium. Claro. Total. Tu novio es rico, nena. ¿Le gastás la plata así nomás? Casi se cae, pero... Casi se cae de culo, Vicente. ¡Ay, Dios! Esto va demasiado rápido para... Para mí, Samantha. Solo llevamos tres semanas viéndonos y dos de ellas he estado en un viaje de negocio. A ver, a ver. Rebobinemos. O sea, están de novios hace tres semanas. Pero dos de ellas no se vieron. O sea, quizá deberíamos darnos un tiempo, dice. Bueno. Se pudrió todo. ¡Darnos un tiempo! Yo estaba lista para casarme contigo. Pensaba que me querías. Te acabarás dando cuenta del enorme error que cometes. Lo juro. Bueno. De estar todo bien, pasó a estar todo mal. Se te pudrió la torta con Samantha, querido Vicente. ¿Y ahora? Se fue. Se fue la muchacha muy enojada. Claro, si ella se quería casar con vos. Mmm, pero me huele que quería tu dinero, Vicente. ¡Ay, Dios! Y este hombre, Remigio Fuertes. Fuertes, fuertes los temblores que tiene Remigio. ¿Qué te pasa, Remigio? Que estás todo temblando. Bueno, a ver, ¿qué pasa en esta casa? Vicente, te han dejado solo. ¡Mirá toda esa basura! Este es un chiquero. Mirá qué linda casa tenés, Vicente. Guau, quiero ver tu casa. Guau, quiero ver tu casa. A ver. ¿Cómo hago para ver tu casa completa? Quiero verla. Ah, sí. Ahora sí. Guau, qué casa. Ah, miren lo que es eso. ¡Qué linda! Bueno, este chico problemas de dinero no tiene. Entonces tiene una super mansión. ¿Alguien ha dejado mi casa? Sí, ya lo sé. Ha dejado mi casa hecho un desastre mientras yo estaba afuera. Contrataré a alguien para que me ayude a dejar este sitio como estaba. Bueno, está bien. Pero denme tiempo que observe el panorama, caray. Para contratar a una asistenta, pulsate para mostrar el menú personal. Selecciona llamar, luego servicios y por último selecciona asistenta. Bueno, listo. Dame un segundo, dame un segundo. Esto va muy rápido. ¡Ay, miren! Acá está el arco nupcial que había puesto Samantha. Esta chica sí que estaba apurada. Bueno, vamos a volver a dejar de observar tanto la cosa. Ah, esto es así. Así, muy bien. Me quiero poner en situación... Ay, pero mira ese chiquero que te dejaron vicente. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es esto? En el baño. ¿Pero qué estuvo cocinando en el baño esta mujer? ¿Qué habrá hecho? A ver. Ahí también. Buah, la limpieza no era lo suyo, ¿eh? Este hombre tiene mucha rabia y las moscas y los bichos andan por todos lados. Bueno. Vamos a pulsar... Vamos a pulsar la T. ¿Es que él podría limpiar un poco también, no? Podés limpiar un poquito. Bueno, pero a ver, a ver. Vamos a llamar a un servicio. Ha ganado un punto de limpieza, bueno. Es bastante lento el hombre para limpiar. A ver, querido. Después seguís limpiando. Vamos a contratar a alguien que te ayude. Camarero exterminador de plagas asistenta. Una asistenta, tenemos que llamar. Hola, una señorita que me ayude, por favor. ¿Necesita ayuda para mantener la casa como los chorros del oro? Vendré a limpiársela cada día. Mi tarifa consiste en una cuota fija de 10 simoleones más 15 por hora. ¿Le parece bien? Sí. Vale, enseguida voy. Ah, bueno, te espero, te espero, querida. Te espero. ¿Qué cosa? ¿Podrías ir acomodando? Eso, muy bien. Me leíste el pensamiento, Vicente. A ver. ¿Mi asistenta vendrán camino? Espero que no se duerma, porque tengo las moscas por toda la casa. No me puedo creer que Samantha pusiera un arco de boda en mi patio trasero mientras yo estaba afuera. ¿Y dónde está mi mejor amigo Gaspar? Se suponía que él iba a cuidar de este sitio. Se tomó el buque, Gaspar. Para vender el arco nuptial, haz clic en el icono del modo comprar y a continuación haz clic en el arco y pulsa la tecla suprimir. Bueno, nos está dando como una especie de tutorial. Le vamos a hacer caso, porque este hombre no quiere saber nada de nupcias por ahora. Así que vamos a hacer esto. Apareció la asistenta mágicamente. Bueno, hola. Ay, muy sexy la asistenta. Hola, Berta Álvarez. ¿Puedo hablarte? ¿Puedo conocerte? ¿Puedo conocerte? Ya está joqueteando con ella, Vicente. Tranquilo, ¿eh? Se hace la tonta, Berta. Pero mira el atuendo que se puso Berta. Me mata. Me mata, me enloquece. Un brito descubierto. Muy sensualona esa. Ay, él le ayuda a limpiar. Me muero. No es cuestión de contratar a gente y no hacer nada a uno, ¿no es cierto? Muy bien, Vicente. No, no, él no se queda mirando. Él se pone a limpiar también. Me parece muy bien, Vicente. Bueno, ya se cansó. Quiere ver la tele ahora. Ok. A ver, esto le puedo... Necesito algo de comida para animarme. Este desastre me ha provocado un bajón. Muy bien. Tengo que soltar la H. Espera un poco porque es muy estridente la tele. A ver. Vamos a hacer algo. A ver ahí. Porque son muy chillones y me tapan. Ni tengo que gritar cuando grabo. No es cuestión. Él vuelve a prender la tele. O sea, yo tenía que tocar H. Querido. Él quiere jugar a videojuegos. No, no, no. A ver. Ah, mirá. Con la H. La nevera. Bueno. Ok. Tengo que comerme una comida para animarme. Ok. ¿Qué te va a animar también? Recoger eso. Ay, mirá qué feo. Tanta mugre. La asistenta se fue. Pero me dejó basura. Ah, no. Sigue trabajando la pobre. Era mucho el lío que había en la casa. Bueno, Vicente. ¿Qué te has preparado? Hay un filetito hermoso. Parecen arvejas. No sé qué has hecho ahí. Pero se ve muy bueno, Vicente. La pobre sigue allá limpiando todo ese chiquero. Bueno. ¿Estás más animado ahora? Ah, muy bien. Muy bien. Recordás que te pedí que limpiaras esto. Así que tu amigo Gaspar se hizo el tonto y se fue. No te cuidó la casa. ¿Y eso? Ah, el servicio. La servicio. No sé qué me pasó ahí. El servicio de limpieza vino con coche. Chicos, esto quiero en los Sim 4. ¿Por qué no hay esos coches? Esos detalles tan lindos. Bueno, querés ir al baño, hombre. No estoy mirando tus necesidades. Y vos tenés toda la razón del mundo. Bueno. Gaspar ha vuelto al fin de donde sea. Debería hablar con él y averiguar dónde ha estado todo este tiempo. Y por qué este sitio está hecho un desastre. Al fin apareciste, Gasparín. ¿A vos te parece dejar la casa de tu amigo así e irte y mirarlo con lo que me encuentro? Bueno. ¿Ya está? ¿Ya fuiste al baño? Vení. Vamos a hablar con Gaspar. Gaspar Chacón. Vamos a hablar. Nada de abrazar. No, no. Vamos a charlar. Dejá la tele tranquila. Ah, quiere escuchar música. Perdón. Mirá, apágale la tele. Apágale la tele porque van a tener una conversación muy seria. ¿Qué has hecho? ¿Te has ido? ¿Me has dejado todo solo? Mirá lo que le dice. Tío, ¿tan pronto vuelves? Iba a limpiar y todo eso. Siento el desorden. Ah, ¿vos sabías que me habían hecho tanto lío? Ah, yo pensé que había sido ella, la novia, pero capaz que fue él, el sucio, que le dejó todo eso. No te preocupes por eso, Gaspar. Acabo de contratar a una asistenta. Por cierto, ¿por qué permitiste que Samantha colocara ese arco nupcial en el patio? Eso sí que me ha dado un buen susto. Acabamos de romper por eso. Ah, sí, se hace el tonto, mirá. Ah, sí, tío. Tenía una mirada de loca y una sonrisa de oreja a oreja. Ni se me pasó por la cabeza discutir con ella. ¡Cobarde! ¡Se matan de la risa! Míralo por el lado bueno, dice. Te he comprado este fantástico ordenador. Ah, por cierto, ah. No preguntes por tu viejo ordenador. Ah, no me digas que me lo rompiste, me lo quemaste. ¿De qué hiciste? Bueno, te perdono. O sea que me trajiste uno nuevo. ¿Qué? Abre la pestaña de objetos de recompensa. Haz clic en el ordenador y en la parte derecha del escritorio para colocarlo ahí. Ajá. Ah, bueno, listo. Ah, acá tengo, mirá, acá tengo el ordenador. Bueno. Ahí está, pero mirá qué ordenador me trajo el amigo. Parece de otro mundo. Impresionante. Impresionante. Bueno, ¿qué le habrá hecho a mi viejo ordenador? A ver. Vamos a... No sé. Ah, ya terminó el primer capítulo. Tan pronto como regresé del lanzamiento del satélite de comunicaciones SimSat 9000, Samantha básicamente intentó que me casara con ella. A las tres semanas de empezar a salir. Qué locura. Acababa de volver de un viaje de negocios de dos semanas. Habría sido terrible seguir juntos después de eso. De hecho, Samantha se marchó furiosa después de que la rechazara... De que rechazara casarme con ella. Menuda, menuda, menuda novia te echaste, querido. ¡Mira! ¡Mira! Parece bastante eficiente esta asistenta, eh. Muy bien. Me encanta tu trabajo, querida. Ay, me encanta, me encanta mirarla. Tan aplicada ella. ¿Y ustedes dos se están rasgando ahí? Es un poco tarde, tengo que irme ya. Bueno, querida, muchas gracias, te agradezco. ¿Has cobrado ya? Me imagino que sí. Otro día te vuelvo a contratar porque has hecho muy buen trabajo. A ver. Pero mirá lo relajado ahí en el sofá. ¿Y el otro qué hace? ¿Practica boxeo? Séntate, hombre, séntate. Vamos a, bueno... Vamos a jugar con esto. A charlar con nuestro amigo. Tengo que irme, colega, hasta luego. Bueno, ahora me dejan todo solo. Bueno, andate, amigo, andate, si tenés cosas que hacer. Me voy a poner a jugar con mi... Con mi super aparato ahí. Con la play. ¿Ya te cansaste? Bueno, está bien. ¿Podrías echarte una siestita o algo? Ay, te puedo cambiar de look. Venía acá, venía acá, venía acá. Te voy a cambiar de look. Te voy a poner castañito. Ay, mira el peinado. Me mató, me mató, me mató. Al final me voy a quedar con el que tenía. Bueno, capaz que te pongo... A ver, te voy a poner un bigotito. ¿Por qué no? Ay, esa risa, por favor. A ver, tenés que ir a dormir. ¿Qué vas a hacer? Ah, te estás bañando. Bueno, hombre, bueno. Te dejo atrás del arbolito nomás. Para que me enseñes tus vergüenzas. Vamos a dormir en pijama. Y después te puedo seleccionar el tipo de ropa. Está soñando con su novia. A ver, quiero ver la ropa que tenés. Me da aburrida la ropa que tenés. Tengo que comprar más. Bueno, y así comienza la historia de este muchacho. Lo vamos a dejar que se instale bien en su casa. Y vamos a ver cómo siguen sus correrías. Por hoy tenemos ya el capítulo 1 comenzado. Prontito les voy a traer un nuevo video. Adiós. ¿Qué más te la comida? Y te la vas a comer igual. No. 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 ¡Gracias!